Y yo pensaba que lo de nosotros era pa' siempre Y que las promesas se cumplen pero no se mienten Y hablo otra vez, volví a enredarme, volví a caer Volví a enamorarme y perdí la fe, volví a intentarlo y ya me cansé Ahora te pienso y solo queda un momento De lo que fuimos juntos, solo un recuerdo Ahora te pienso y solo queda un momento De lo que fuimos juntos, solo un recuerdo Esta mierda sale cara Y si te digo la verdad, en todos los lados sale tu cara Algo decía que en ti no confiaras Y ahora es algo lo que necesito Para olvidar algo, para no pensar Porque te juro que esto me pone mal Recordar los momentos que solíamos pasar Todos los besos quedaron atrás Y tus mentiras no las veo más na' Y si me llamas no voy a contestar Porque ya me cansé En la vida todo es pasajero y no sé por qué Te puse a ti primero y la jugada me salió al revés Yeah, me salió al revés Y ahora mi corazón se rompió y no hay vuelta atrás Siempre prometí en estar Pero al final sigo al revés Y ahora pienso en mí Voy primero yo Y te digo adiós Gracias por todo pero ya se acabó Ahora te pienso y solo queda un momento De lo que fuimos juntos, solo un recuerdo Ahora te pienso y solo queda un momento De lo que fuimos juntos, solo un recuerdo Yo pensaba que esta noche yo te iba a olvidar Y con par de botellas rápido tu nombre borrar Y con par de personas yo te quería superar Pero no es así, no es la verdad Comen de tu plato y después se van Dejan las heridas y una oscuridad Buscar los pedazos pa' volverlo a pegar Obligar tu mente para olvidar La historia que tuvimos ya quedó atrás Mi corazón me miente pero ya no estás No te sabe ya que tú no volverás Ahora te pienso y solo queda un momento De lo que fuimos juntos, solo un recuerdo Ahora te pienso y solo queda un momento De lo que fuimos juntos, solo un recuerdo Dímelo, Emma El día ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.